Hola, mi nombre es Margarita Martínez y en este primer vídeo de ideas claves de la unidad 3 del MOOC Credenciales Alternativas del INTEF profundizaremos en la utilización de las insignias como credenciales para la certificación de competencias y de entrezas. Una insignia es una representación visual de cualquier tipo de logro alcanzado y su versión digital nos permitirá mostrarlas y compartirlas en la red, llegando a una mayor audiencia. Esto será una oportunidad para nuestra reputación y visibilidad digital. Las tres cuestiones claves que te ayudarán a entender las insignias como método de acreditación y evaluación son las siguientes. En primer lugar, ¿qué competencias o habilidades queremos medir? En segundo lugar, ¿cómo medirlas? Es decir, ¿qué criterios seguiremos en el proceso de evaluación? Para esto, será imprescindible una buena selección y asignación de evidencias educativas y unos criterios de evaluación claros y críticos. En tercer lugar, ¿cómo representaremos estas insignias? Para esto, será imprescindible contar con una infraestructura tecnológica como soporte para todo el proceso de obtención de una insignia y que permita su posterior transferencia a otros sistemas. En el proceso completo de obtención de una insignia digital desde un punto de vista de acreditación intervendrán tres roles. El emisor, denominado user en inglés, es quien ofrece la insignia digital. Este puede ser una universidad, un centro formativo, una empresa, una institución o incluso un docente de manera individual. Es quien verifica las destrezas, logros o intereses, acreditando y asociando la información a la insignia. El receptor de la insignia, también conocido como earner en inglés, es quien obtiene la insignia tras superar con éxito un proceso formativo. Dentro de las insignias digitales existe un estándar denominado open budget. Aquellas insignias que lo sigan serán compatibles en diferentes plataformas. Esto permitirá al receptor una mayor facilidad a la hora de mostrarlas y transferirlas a otros espacios. El consumidor o consumer en inglés es la persona o equipo de personas que podrán ver la insignia obtenida por un tercero. Por ejemplo, un tribunal de oposición que valora los méritos presentados o un comité de un programa de formación. Para el proceso de evaluación y de acreditación tenemos que tener en cuenta, por un lado, que con este sistema no hay dependencia de un único agente evaluador. Las habilidades vinculadas a las insignias pueden ser identificadas y definidas por distintos tipos de agentes, incluidos las tradicionales, tales como expertos o instituciones acreditadas, comunidades de prácticas, compañeros o incluso por los propios estudiantes a sí mismos. Por otro lado, dadas las características de las insignias, pueden existir diferentes niveles dentro de una misma insignia. Esto podría servir, por ejemplo, para acreditar conocimientos básicos, intermedios o expertos. Incluso algunas insignias de nivel inferior pueden ser requeridas para desbloquear otras insignias de mayor nivel. Si este proceso se realiza de manera explícita, proporcionará al estudiante un conocimiento y un control completo sobre su proceso de evaluación y acreditación. Os animamos a seguir trabajando y compartiendo información sobre este tema en las redes sociales y te esperamos en el siguiente vídeo. Gracias por ver el vídeo.